El cáncer de colon es el segundo cáncer que con más frecuencia se manifiesta en mujeres después del cáncer de mama y de igual manera el segundo en hombres después del cáncer de próstata. Lo peligroso de estos tipos de cáncer es que no presentan síntomas visibles, por lo que es importante recomendar a la población que se realice el chequeo correspondiente. Este chequeo consiste en realizarse una colonoscopía considerada como obligatoria a partir de los 50 años de edad. Con más razón aún las personas con antecedentes familiares. Una colonoscopía es un examen médico que se realiza bajo anestesia, el cual consiste en entrar en el interior del intestino grueso o colon con una cámara que está acoplada a un tubo con el cual se puede examinar por completo. Tiene la ventaja sobre otros exámenes médicos en el cual se pueden caracterizar lesiones muy pequeñas, además de la toma de muestra. Esta muestra consiste en una biopsia en el cual nos da un resultado 100% fiel de la enfermedad que está ocurriendo en el interior del intestino. La colonoscopía me la hicieron hace un mes y fue un examen bastante rutinario, para nada doloroso ni molesto. Le ha caído bien a mi cuerpo y me siento mejor con la medicina que me recetaron. En Gastroavances contamos con un equipo de alta tecnología con el cual se realizan los exámenes de colonoscopía. Disponemos también de un amplio staff médico con mucha experiencia, entrenado en el extranjero para poder obtener la mejor calidad de los resultados de esos exámenes. Gastroavances es una clínica especializada comprometida en la lucha contra el cáncer de colon y en especial con su prevención y diagnóstico, que han implementado una campaña de concientización sobre el cáncer de colon, que consiste en brindar consultas gratuitas y precios sumamente económicos para la realización de la colonoscopía y su respectivo tratamiento. Médicos de hoy fue presentado por Gastroavances, al cuidado de su sistema digestivo.